Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero saber sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero saber sufrir Toma libertad antes de amar, vuela con el tiempo mariposita Toma libertad antes de amar, vuela con el tiempo mariposita Música Música Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero saber sufrir Toma libertad antes de amar, vuela con el tiempo mariposita Toma libertad antes de amar, vuela con el tiempo mariposita Música 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 Música